...ayudarme. Porque eres mi hermano, y no resisto al verte triste, asustado y deprimido. Yo no aguanto que tú sufras, a menos que yo lo cause. Gracias. ¡Huye! Voy a llegar hasta el final del mundo para probar que a mi cliente, Drake Parker, es inocente. ¡Ay, Dios! George, siéntate, todos sabemos que él no es inocente.